hola acabo de llegar a casa estoy súper muerta esto es un ángulo rarísimo pero es el único que conseguí para que la luz fuésemos menos decente pero es que les quería enseñar una cosa me llegó un paquetito de gestado con cosas súper chulis yo quería grabar algo un poquito más decente en términos de luz y demás pero uno estoy apurada dos quiero enseñar estas cosas rápido porque quiero abrir el paquete tengo tres días esperando para retirarlo y probablemente ya un mes esperándolo así que necesito abrirlo ya y luego lo otro tengo mucho calor no quiero esperar porque ya es tarde quiero llegar y comer por cierto me he comprado esto en el vídeo son como unos snacks de halloween y son súper cookies así que empecemos con esto yo creo que por aquí salen así que lo sabes que más ilusión me hacía recibir era esto luego lo enseño como más a detalle esto vale necesito olerlo yo tuve el tsubaki normal pero este supone que es el de pink que me odia y que huele divino vamos a ver que tal si lo puedo abrir si lo logro abrir en mi opinión huele muy parecido si no exactamente igual al original creo que este tiene un toquecito más floral está bien yo técnicamente me lo compré porque el bote es precioso es rosa y es precioso lo conservaría demasiado solo porque es muy lindo ahora siguiente producto esto esto también me hacía especial ilusión porque yo utilizo el este mismo shampoo pero otra edición y este es el sakura y nadie mía es que es precioso muy lindo este es el Deep Moist Shampoo de Anahony y no lo quiero abrir todavía porque todavía me queda mucho producto del otro bote pero en cuanto lo haga daré review de esto ya de por si el original me gustó un montón así que vamos a ver que tal este creo que una edición limitada o algo así ahora dos cosas de las cuales hablaré con un poquito más así en otro momento y esto es una cosa que estaba como super viral en su momento fue dificilísimo para mí de conseguir pero ¿conseguien? lo pondré para que lo puedan leer bien son los Blurry Pudding Pot de Few compré el tono ¿se dice Few? ¿se dice Few? no lo sé yo digo Few compré el tono Chilling y el tono Baby y estoy paniquen necesito abrirlo ya lo otro que compré Dios, esto me tiene hacky lo otro que compré que me tiene súper emocionada es esto esto es el Lip Potion Steaming Milk de estos que te dejas los dedos así como súper smooth lo quiero probar demasiado me enviaron de Medihill un Multilift Collagen Slipping Pack probaremos a ver que tal me encanta que ponen atrás Free Gift sí porque yo dije ¿y esto qué es? esto no lo compré yo y esto que también estoy muy emocionada para probarlo se pone Tren Cooper supongo que es un delineador pero con glittercito de romano es que ni siquiera sé si lo van a ver pero el color es tan bonito o sea necesito conseguir mejor luz para enseñar esto es casi del tono de mi piel pero el brillo es súper súper lindo necesito probarlo ya vale después de haber flipado con esto que ni siquiera lo compré yo me lo mandó ya he estado para probarlo y fue como incre intenté quitarmelo de la mano en plan haciéndole smudge y no pasó se quedó si sostiene si se aguanta si resiste mi párpado graso esto es un mega win perdón el espejo muy grueso de atrás espero poder hacer review de todas estas cositas propiamente no como ahora súper rápido muy pronto porque ya quiero probarlo todo todo es súper bonito estoy muy emocionada no puedo esperar bye